Revisión visual. Se realiza una revisión visual de todos los componentes de seguridad del remolque para comprobar su estado, frenos, suspensión y bujes. Realizando un informe del estado del remolque, le ayudará a su posterior planificación de trabajos a realizar. Esta completa revisión nos permitirá obtener el máximo rendimiento de los componentes de su remolque, una mayor seguridad de su vehículo frente a posibles incidentes en carretera y reducir costes.